Canción última, Miguel Hernández. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua. Detrás de la ventana será la garra suave. Dejadme la esperanza.